Los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, tienen derecho a acudir al amparo. Por la resolución de inexistencia de huelga, aseveró el secretario del Instituto Mexicano del Amparo, Marco Antonio Tinoco. En materia laboral, el Estaspe tiene derecho a acudir al amparo contra la resolución que declaró la inexistencia de la huelga. Ellos tendrán que pedir amparo y un juez de distrito resolverá si hubo violación de derechos humanos o no en la declaratoria de inexistencia. El especialista indicó que los sindicatos podrán interponer recursos de revisión por la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Obviamente contra esa resolución se podrá interponer recursos de revisión ante el Tribunal Colegiado de este decimoprimer circuito especializada en materia administrativa y del trabajo. Sobre los policías despedidos en Michoacán, comentó que tienen dos opciones, buscar el amparo o acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Tratándose de los policías, el 123 apartado B, última fracción, estableció una reforma constitucional en la que su relación laboral quedó prácticamente desvinculada y es una relación administrativa. Entonces, la remoción que ellos sufran podrán acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o acudir al amparo, como ellos lo consideran prudente, si hubo violaciones a sus derechos fundamentales. Los juicios de amparo pueden tardar de seis a nueve meses, dijo Marco Antonio Tinoco. Normalmente los juicios de amparo en términos procesales deben durar su solución, por lo menos ante el juez de distrito, entre tres y seis meses y en el Tribunal Colegiado otros tres meses. Reiteró finalmente que los miembros del Estaspe están en tiempo informa para acudir al amparo. Para Cuasar TV, Andra Fernández.